Acá está con nosotros Cristian, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vivís? En Calafate En Calafate, ¿ya vive tu mamá también? No, ella vive en Río Turbio Ah, viven en el sur los dos ¿Cuándo es la primera vez que te dicen, sos hijo de Sandro? ¿Y cómo empiezan tus dudas sobre el que era tu padre, Cowe's? Lo dice mi padre de crianza, que es Alfredo Él se lo cuenta a mi hermana mayor A él se lo cuenta a tu hermana y tu hermana te lo dice a vos Y ella le dice a mi vieja que me lo diga Entonces, un tiempo después, yo tenía 28 años más o menos Me lo dice ella, acá en Buenos Aires ¿Y ahí cómo sigue la historia? Y bueno, o sea, yo cuando tenía 20 años, cuando salgo del servicio militar Yo hablo con Cowe's, yo no lo conocía Cowe's nunca Cuando yo tenía 20 años, salgo del servicio militar Consigo el teléfono de Cowe's Porque mi vieja se separa de Cowe's cuando yo tenía 10 meses Y se junta con Alfredo Cowe's se va al sur y ahí mi vieja conoce a Alfredo Ahí se queda con Alfredo, una historia bastante rara Y después, bueno, o sea, mi viejo Cuando le dice eso a mi hermana Ahí es cuando mi vieja me lo dice ¿Y en qué momento te decidís para ir a la justicia y reclamar tu identidad? Primero, bueno, haces el ADN con el que pensabas que era tu padre No, no, el ADN lo hice con un primo hermano mío Con Juancho Cowe's Y se descarta que era tu padre Y se descarta que es mi padre Yo esto me decido hacerlo Yo tengo un nene de 4 años Y cuando mi nene me diga quién es el abuelo, ¿qué le digo? Lo mismo que dije yo siempre O sea, este es el de crianza, este es el de documento Este es el de sangre Entonces creo que tengo que hacerlo, ¿no? Es tu hijo el que te impulsa finalmente entonces Y sí, mucho sí Sí, porque yo cuando él me lo dice, o sea Yo vine a... En el 2006 Yo vengo a la casa de Banfield Me atiende un muchacho, un hombre grande Pido hablar con él, no estaba Él estaba con el tema de los pulmones, estaba mal Este... Entonces yo le dije quería Por qué tema quería hablar con él Y... Y reacciona como que la conoce a mi vieja Porque me dice, ¿vos sos hijo de Rosa? Sí, le digo de Rosita ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina